¿Qué es el 5G? ¿Qué mejora supondrá con respecto al 4G? ¿Cómo cambiará nuestras vidas la quinta generación de la tecnología móvil? Estas y otras cuestiones se han debatido en la jornada Valencia 5G, de la evolución a la revolución, que ha acogido la ciudad politécnica de la innovación. En el encuentro han participado los principales agentes del cambio, universidad, administración y empresa, encargados de convertir a Valencia en referente tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, en la sesión se ha recordado que la Universidad Politécnica de Valencia es pionera en la tecnología 5G, no solo por los grupos de investigación que trabajan en el desarrollo de sus aplicaciones, sino que además se ha convertido en el primer campus 5G de España. Tenemos grupos, sobre todo quiero destacar el trabajo del profesor Narcís Cardona, que él y su grupo de investigación dentro del Instituto de ITEAM ha capilarizado lo que es crear un campus 5G. Va a ser el primer campus en España y la verdad es que el tamaño de una ciudad media, que es este campus de Vera, todo con 5G, donde muchos grupos se van a iniciar en el ámbito de salud, en el ámbito de automatización, en el ámbito del diseño, por supuesto, en el ámbito de las comunicaciones y transmisión de datos. Y es una fortuna que aquí en la Universidad se pueda debatir en una jornada además como hoy, entre administración, empresas, emprendedores y académicos. Se trata de un sector estratégico y disruptivo, tal y como ha afirmado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Y la implantación de esta nueva tecnología conseguirá que la comunidad valenciana se posicione en el ámbito de la tecnología 5G. Creo que es muy importante que Valencia estiga absolutamente situada, la comunidad valenciana, con este objetivo de aterrarse en la tecnología 5G, que será fundamental para entender el futuro. Por tanto, gracias a más al trabajo de la Politécnica. En esta línea también se ha manifestado el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, quien ha asegurado que la llegada del 5G brinda una increíble oportunidad y convierte a España en uno de los primeros países en desplegar esta tecnología. De hecho, ha asegurado que Valencia es un ejemplo. Así quedó demostrado durante el transcurso del 5G Global Event, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia a través del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, el ITEAM, y la Conferencia Europea de Redes y Comunicaciones. Fue uno de los pocos congresos en los que se ven demostraciones de tecnología en vivo y porque conseguimos demostrar de forma palpable y con demostraciones que la gente podía, en las que podía participar, cuáles son las nuevas aplicaciones de la red móvil 5G. Y eso creo que fue una de las cosas que más impacto y más satisfacción causó a los participantes. Con el objeto de que el desarrollo de la tecnología llegue a la ciudadanía, recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración entre las Universidades Públicas de Valencia, el Ayuntamiento y la Generalitat para hacer de Valencia una ciudad 5G.